HCH INTERNACIONALES El presidente interino ha sido catapultado al estriato. Ahora su pulso es contra las Fuerzas Armadas, dominadas por el presidente Maduro, quien afirma no dejará ingresar la ayuda humanitaria a su país. Las llamas de Borán Cantabria Arde Cantabria. Cientos de personas trabajan sin descanso para extinguir las numerosas incendios forestales que permanecen activos en la provincia española. Focos de fuego que arrasan con todo su paso y que, según las primeras investigaciones efectuadas sobre el terreno, son obra de pirómanos. PROTESTAN CONTRA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL PRESIDENTE TRUMP En Estados Unidos, cientos de personas han comenzado a reunirse en diversas ciudades para manifestarse contra la Declaración de Emergencia Nacional emitida por el presidente Donald Trump, con el fin de llegarse recursos para construir un muro en la frontera con México. Las protestas organizadas por el Grupo Liberal MoveOn y otras califican la declaratoria como antidemocrática, antimigrante y fundamentada en una emergencia inexistente. HCH INTERNACIONALES